Hay unas recomendaciones a las personas que van a subir, hay unos cerros tutelares como la Virgen de Llanaconas, el Cerro de Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces. Es importante tener en cuenta que si van a subir, hacerlo temprano para evitar la congestión. Igual es importante evitar llevar niños menores de 12 años, precisamente para proteger la integridad de los menores. Otra recomendación importante, no hacerlo en estado de embriaguez, es atentar contra la vida propia, contra la integridad. Igual una recomendación muy importante, evite realizar fogatas, tirar cigarrillos, hay que proteger nuestros recursos naturales que ya se han generado incendios forestales.